Somos los especialistas en seguros de vida. Cuidamos tu vida y la de tu familia. Contrata hoy tu seguro de vida y disfruta de estar protegido. Llama al 0810-222-3535 o ingresa a caruso-seguros.com.ar Caruso Seguros, tu segura compañía. La salida del Córdoba Atlético de la Cancha, obviamente, con la remera en el recuerdo de Nacho, obviamente, el fallecimiento que se produjo en la semana y que, la verdad, ha consternado a todo el rugby cordobés. Y, obviamente, otra vez, golpea y fuerte a la familia del Córdoba Atlético que, nuevamente, tiene que luchar contra estas cuestiones, ¿no? Lo que significa la vida de un pibe que ha sido parte y seguirá siendo parte para siempre de la institución. Fuerza a la familia Sima. También nos sumamos, obviamente, desde aquí, desde Frikig, el tal que era el conjunto visitante que también salía en el terreno de juego y que el conjunto de Villa Huarcalde, junto con el de Jardín Espinosa, iban a desplegar, obviamente, el corazón, más que una bandera, el corazón para Nacho Sima. Y ahí está la ofrenda con las camisetas, con la ovalada y también con esta camiseta, perdón, con esta bandera. Y ahí los capitanes, tanto como Cantaruti como Guillermo Mondegui, posándola y el minuto de silencio, el cual se dio en cada una de las canchas y en el cual nosotros también nos sumamos. El aplauso de todos y momento de empezar a vivir las acciones de juego, las acciones de partido, en una tarde lluviosa como todo el día de ayer en Córdoba Capital y también en distintos lugares de la provincia. y va a ser Guillermo Mondegui el que tenga la opción, primero con este penal y no le pueda transformar en puntos, pero ahora sí, frente a los postes, empieza a sumar y así a los 6 minutos ponía el 3 a 0 y a los 10 va a poner el 6 a 0 para el Córdoba Tetic, que va a tener otra chance más y otra vez el polaco va a intentarlo con el penal, esta vez a distancia y la pelota se le va por el segundo palo y por eso las cosas seguían 6 a 0. La respuesta va a ser del Tala y el 6 a 3 a partir de la misma vía y ahora a los 27 minutos el line que llega bien tomado arriba para que el Atletic empiece a atacar y empiece a juntar gente como Leonel Oviedo para empezar a soltar pelota de ir con el octavo para adelante, con Omar Gutiérrez para moverlo a partir de Facundo Villalba y para que sea otra vez el polaco Augusto Guillermo Mondegui que llegue en este caso al lingo el rival y termina apoyando el primer try para el Córdoba Tetic y seguir sumando puntos en su cuenta personal porque la conversión también va a ir adentro y así eran 13 puntos los que sumaba el Atletic y los que sumaba Guillermo Mondegui. La respuesta nuevamente de Tala con un penal pero esta vez no puede convertir y por eso quedaba en 3 en el marcador y otra vez el Atletic ahora yendo para adelante para encontrar otra vez todos los espacios todos y en este caso después de una jugada muy larga involucrando nuevamente mucha gente sumándose los forwards también algún centro dando vuelta por ahí como Ignacio Rizzi y otra vez teniendo pelotas yendo muy despacito con Lucio Willington y nuevamente yendo el poderío del Atletic con los forwards para adelante para que cuando corrían 34 minutos de esta primera parte tenga todo a partir de Facundo Villalba para jugar y otra vez ir ahí en el cortito para seguir avanzando metro a metro, centímetro a centímetro y nuevamente yendo bien cerquita de Lingón el Atletic con la atenta mirada de Luciano Keller que termina acompañando lo que terminó siendo el apoyo de Leonel Oviedo y así un nuevo try del conjunto de Jardín Espinosa con la conversión de Augusto Villamondegui ya las cosas estaban muy favorables para el Córdoba Atletic más aún cuando seguía sumando Augusto Villamondegui con ese penal a los 39 minutos y así se iba al descanso por 23 a 3 lo que decía el tanteador en el segundo tiempo el Atletic otra vez en ataque y otra vez jugando de adentro para afuera y otra vez sumando mucha gente y otra vez Villalba bien rápido para en este caso soltar con Felipe Acuña y nuevamente con Leonel Oviedo por el centro de la cancha y otra vez Villalba soltando en este caso con el River para que juegue Felipe Acuña y nuevamente yendo para el costado derecho en este caso para Joaquín Achaval y así seguía el equipo de Hernán Bustu y compañía avanzando en el terreno de juego del Tala Raimi Club otra vez con Omar Gutiérrez y nuevamente a jugar ya estaba Ezequiel Llanzoni en el terreno de juego para ahí con el 18 seguir empujando y Leonel Oviedo con el 24 que toma la pelota y se va para adelante y otra vez es el octavo Omar Gutiérrez el que avanza muchos metros para que la pelota salga para afuera y en este caso llegue el try de Tomás Caffaratti que llega así al gol rival y con la conversión que no va a ser factible pero claramente el Athletic marcaba muchísimas diferencias y era muy superior a lo que producía el Tala Raimi Club ahora penal de Augusto Guisamondegui a los 17 minutos de la segunda parte que lo cambia por puntos y eran 3 puntos más para llegar al 31 con el que el Athletic se iba a quedar porque en la última jugada del partido si bien estaba muy cerquita de Ningol no va a poder apoyar pero lo mismo va a ser todo festejo en Jardín Espinosa porque el Athletic ahí sumando mucha gente otra vez y otra vez estando bien cerquita de Ningol rival para no quedarse solamente con el 31 a 3 sino para poder seguir acompañando a el triunfo seguía el Athletic yendo para el frente y así de esta manera que corrieran los minutos y poder quedarse definitivamente con una victoria muy importante fue 31 a 3 el Córdoba Athletic le ganó al Tala Raimi Club en su cancha y con esta victoria se suma a la cima del oficial del rugby cordobés ¡Gracias!